Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Nos dice Proverbios 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se aparta, pero los necios siguen adelante y reciben el daño. ¿Cuántas personas hoy están contagiados con el virus chino? Porque sabiendo que hay el peligro, salen de su casa como Superman y terminan infectados. Les ruego en el nombre del Señor que tome en cuenta este versículo. El avisado ve el mal y se aparta, aparte si usted de esa tentación. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.